Muy buenas madums, agresión, sin duda el vídeo más popular de estos días, ¿no? El youtuber Mr. Gran... Recibe un tortazo por parte de un ciudadano, ¿no? Por un hombre que estaba trabajando, porque este youtuber le llamó Caranchoa Y este hombre, pues, le dio un tortazo a Mr. Gran Bomba Esto ha creado muchos al seo, ¿no? Y mucha gente comentando todo eso y... Aquí tenéis mi opinión Espero que lo disfrutéis ¿Te parece que el Richelieu es que te tienes que venir aquí a la linda el palacio? Una vueltecilla, anda Que te dé un poquito el fresco en el galillo ¡Aire! Que eres un prelao, ¿no? Lo que tienes es el culo pelado de estar ahí a la intemperie Como te dé así un puñetazo en la boca, te van a quedar menos dientes que una pava ¡Hombre de confianza de Luis XIII! Tú eres tonto, y en tu casa no hay botijo ¡Cuerpo torno o cico perro! Si tienes que contar así igual que un conejo ¡Pah! Te van a quedar los ojos en blanco como maestro kofu ¿Y tú qué haces ahí licenciado? Nadie golpea más fuerte que la vida Salvo yo Caranchoa 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 ¡Oh! ¡ sleeping! ¡Rocky ya es tuyo! ¡Ha terminado! ¡Estado! ¡Rocky Balboa acaba de conseguirlo! ¡Rocky! ¡Rocky Balboa ha ganado el compagnie! ¡Es el nuevo campeón del mundo de los pesos pesados! ¡Se llora! por lo tanto por lo tanto en el día de hoy dentro del alma mía es la sangre de la tierra en que nací Bubería, bubería ¡Uepa! Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás ¡Au que me vuelves! Oh, you touch my tra-la-la ¡Que de qué va, payaso! ¡Conclusión! A ver, ¿por qué he hecho este vídeo Y de esta manera? Pues básicamente para apoyar un poco más al humor Y no al salseo Ya que creo que el YouTube se está convirtiendo En el puto sálvame Se está convirtiendo en un sálvame Porque todos los youtubers aprovechan cualquier excusa Para meterse al salseo y para criticar al otro O al otro o al otro Esto está bien, esto está mal, este ha actuado bien Este ha equivocado, este o el otro, este es un hijoputa ETC, ETC, ETC Si te ha gustado este vídeo Pues dale a like, que me he pasado Bastante tiempo con toda la edición y todo Si te ha gustado, compártelo con tus amigos Si no te ha gustado, compártelo con tus enemigos Pa' jodernos un poco ahí ¡Pa, pa, pa! Puedes suscribirte, que es gratis Y puedes dejar también tu comentario Que... ¡María feliz! Me veis en el siguiente vídeo, Badoms Que os vaya bien en vuestras vidas Ahí, felices fiestas, eh, eh Toda la hostia Un beso ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!